Unga Unga, el mejor pollo a la bróster. Pida a nuestros combos y dele un premio a su paladar. Con papitas, tostones y nuestras fabulosas salsas africanas. Unga Unga, en la calle 18, detrás de la plaza Teófilo Domínguez. Unga Unga, el pollo de la ciudad. Y en precios, nadie puede con Unga. Unga Unga, el mejor pollo de la ciudad.